periodista, escritor, empresario, es presidente y fundador de la empresa de corretaje de seguro Salud Dominicana, un señor emprendedor de República Dominicana que ha trabajado en Estados Unidos, que tiene también relaciones fuera de nuestro país y que están funcionando muy bien. Joan, bienvenido, es un placer recibirte. Para mí es un honor estar en este espacio, cuya dimensión es altamente reconocida, de una institución nacional que trasciende los linderos de la República Dominicana por 35 años en el aire, de manera que el privilegio se queda de mi lado. Ay, qué bueno, muchísimas gracias. Nos honra que también estés con nosotros. Hablemos un poquito de ti, de esa trayectoria que es amplia, pero que también hay juventud, o sea que comenzó muy joven. Hablemos de eso. Agradeciendo sobremanera el piropo, que me confieres. Sí, yo comencé muy joven, en Inverbia aún, a ejercer el periodismo acá, justamente en Santiago, en medios como Radio Mil informando a la Sazón, un bastión nacional en materia de audiencia y en programas de televisión. Y al trasladarme a Estados Unidos, en calidad de siriado económico, como tantos dominicanos que están allí instalados, pues lo que hice fue extrapolar toda esa experiencia adquirida en ese breve interregno. Desde los 14 años ya yo publicaba artículos en el periódico de la información y traslado entonces esa experiencia hacia los Estados Unidos. Allí en 2005 fundé una revista con apenas 20 años que estuvo circulando de manera ininterrumpida por seis años en la zona triestatal. O sea, todo lo que es Colérico, Nueva York y New Jersey. Y ejercí también la comunicación a través de un espacio de televisión que estuvo vigente por ocho años en un canal pionero. El primero que tuvo impacto en la diáspora dominicana a través de Supercanal, que sigue aún vigente, pero en esa época era realmente una revolución porque no existía ningún otro medio que llegara a los dominicanos de ultramar. Conexión total. ¿Y cómo entonces se da el cambio de esa carrera de periodismo de comunicación al asunto de los seguros? Yo siempre he sido muy curioso y he estado buscando diferentes alternativas. Aparte de la revista, tenía el espacio televisivo y otros proyectos. Entonces en algún punto vi la necesidad perentoria que existía entre los dominicanos que siempre son muy protectores. A ello obedece que nosotros rebasamos con creces y ese dato es relevante a los mexicanos en materia de remesas. Los mexicanos son 38 millones y envían cerca de 60 mil millones. Y nosotros apenas siendo un puñado, comparativamente, 2 millones, estamos enviando más de 10 mil. Lo que representa el punto principal del PIB. Es decir que cinco veces más que los mexicanos remitimos desde Estados Unidos. Entonces como somos tan protectores y procuramos siempre brindar soporte a ese dominicano que quedó atrás de esa mamá, esa novia, esa tía. Entonces había siempre esa queja latente. Tuve que mandar 10 mil dólares para un internamiento súbito, para un cuidado intensivo. Y yo escuchaba esas conversaciones en escenarios como restaurantes y de pronto dije vamos a explorar, vamos a hacer un ensayo. Lanzamos un plan piloto en el Bronx y nos decantamos rápido, en menos de seis meses, hacia la opción de venir a hacer el crossover a la República Dominicana. Algo que a todas luces representaba un desafío mayúsculo porque venir de Estados Unidos donde ya yo tenía una vida establecida, un espacio de televisión y un nombre a un invento, a una aventura de esa magnitud y sin embargo fue un acierto. Y no solamente funciona aquí, sino que también está funcionando en México y en otro punto también de Latinoamérica. Háblame de eso. ¿Cómo se dio esa expansión? A raíz de la acogida resonante que tuvimos en el mercado dominicano de Nueva York y también de España, de Boston, entonces lo que hicimos fue trasladar toda esa experiencia y crear un modelo igual para los mexicanos. Y comenzamos a través de Los Ángeles, tenemos oficina en San Francisco, en California. Y lo propio entonces, eso fue en 2015. En el 2017, ya teniendo la experiencia con República Dominicana y México, entonces iniciamos con El Salvador, cuya población es también muy amplia y representa casi la misma cantidad que tenemos los dominicanos. Dos millones y tantos de salvadoreños radican en diferentes ciudades de Estados Unidos. El trabajo ha sido arduo, bueno, fructífero, y eso dio premios, y eso dio reconocimientos, honoris causa, fuera de la República Dominicana. Y eso vale la pena resaltarlo también, por favor. Bueno, hace poco, apenas una semana, estuvimos en Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula, la capital industrial de ese país, donde una entidad prestigiosa nos distinguió junto a una playa de reconocidas figuras del mundo médico y nos confirió ese honor, una distinción que recibimos con cariño, con humildad, en virtud de la trayectoria y también porque en el marco de esas actividades ya nosotros hemos estado en Medellín, lo propio en Sao Paulo, Brasil, de la mano de ellos sí, y ellos entendían que ya reuníamos el perfil para ser miembro de élite junto a esa institución. El tiempo se nos acorda por otro compromiso que tiene el canal, Joan, me falta tiempo para que podamos seguir hablando de eso, pero te invito a que vuelvas a visitarnos, por favor. Yo les agradezco sobremanera, ha sido para mí de alto valor venir a este programa y cuando ustedes entiendan y lo consideren de rigor, aquí estaré a pies juntillas compartiendo con ustedes. Claro que sí, te esperamos. Seguimos con más.